Nuestra buena amiga Mar Rodríguez, abogada y analista política. Muy buenas noches, Mar. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Eurico. Oye, la que han liado, por empezar, por una de las cosas que a mí me parece más importantes, porque la libertad siempre es el asunto más importante. Ya lo decía, ya se lo explicaba don Quijote a Sancho. Y, bueno, pues a lo largo de los siglos mucha sangre y muchas lágrimas se han vertido precisamente por ese concepto tan sacrosanto que la izquierda desprecia en pro de una igualdad que tampoco precisamente ejemplifican muy bien estos señores. Digo que hemos vuelto a presenciar, no ya con tristeza, con indignación y con cierto iba a decir miedo, porque no les tenemos miedo, pero la oposición de las hordas comunistas. Alguien me recriminaba que les llamara yo fascistas en las últimas horas en Twitter, fascistas de ultraizquierda. Bueno, yo que soy un poco churchiliano, siempre me refiero y hago referencia a aquella frase de en el mundo habrá dos clases de fascistas, los fascistas y los que se denominan a sí mismos antifascistas. Digo que se las han vuelto a hacer pasar puñeteras a Macarena Olona por intentar dar una conferencia en libertad. Mar, además en tu tierra. Comenzamos la conversación por ahí precisamente por eso. Pues fíjate que las dos últimas conferencias de Macarena Olona me tocan de lleno por los sitios. El otro día fue en Granada, en mi facultad, donde yo estudié la carrera. Me dio muchísima vergüenza y muchísima pena ver en lo que se ha convertido aquello. Y hoy está en Murcia. Ahora mismo está desde las ocho. Bueno, si la han dejado a las ocho, que me temo mucho que no, por todo lo que había organizado en el Paraninfo del campus de la Merced, aquí en Murcia. Después de haberse cambiado de sitio. Es decir, que esta conferencia de hoy estaba prevista para hacerse en la Facultad de Letras. y el decano, bueno, pues ha escurrido el bulto, ha dicho que no había permiso, tal y cual, en fin. Que al final han tenido que hacerla en la Facultad de Derecho, que está en pleno centro de Murcia, además. En plenito centro, en lugar de paso de mucha gente y en todo el cogollo universitario. De bares universitarios y de todo. O sea, que, bueno, tremendo, tremendo la que se lía porque están, además, han circulado muchísimas convocatorias de la Asamblea de Estudiantes y demás. Bueno, de estos que ya sabemos, de estos que les gusta, que cuando ellos lo hacen se llama jarabe democrático, pero cuando se lo hacen a ellos es un escrache, ¿no? Tú sabes. Pues que vayan pasando. Yo esta mañana, a media mañana, colgaba en mi cuenta personal de Twitter un tuit de apoyo y además le agradezco a Macarena, que fue precisamente la primera en retuitearlo, apoyándola, defendiendo su derecho a dar una conferencia en libertad y, bueno, pues llamando a estos miserables por su nombre y, pues bueno, que si tienen algún problema, que vayan pasando. No les tenemos miedo porque a esta gentuza no hay que tenerle miedo. Por muchísimas razones, no siendo la menor de ellas, que somos más que ellos y somos mejores que ellos, Mar. Por supuesto que sí. Además, te voy a decir una cosa, único. A mí lo que me llama poderosamente la atención es en el foco de porquería que se está convirtiendo en la universidad. Es alarmante, sinceramente. Porque, mira, cuando yo vi las imágenes el otro día en Granada, en mi facultad, en esa facultad, en ese templo del derecho donde ante todo y además de leyes te enseñan el respeto, el respeto a la libertad y a los derechos de todo el mundo. Donde era en mi época, y te estoy hablando de mediados de los 80, una época ya complicada, ya complicada porque ya empezaba a haber movimientos estudiantiles de esta, no de esta enjundia porque no, no llegaban a esto, pero sí, sí había de todo en la universidad ya y, sin embargo, nunca yo jamás en el tiempo que yo estuve en esa facultad, en los años que yo estuve allí y en la Universidad de Granada en general, jamás de los jamases, habiendo de todo signo político, profesores, catedráticos, alumnos, de todo pelaje ya, porque ya lo sabía, jamás, jamás vi algo así. Jamás vi que a alguien se le impidiese hablar. Jamás vi que a nadie se le impidiese manifestar su derecho a decir lo que le diera la gana, a dar una conferencia, a vamos a ver, si no te gusta, no te interesa, no vayas. Si te gusta y te interesa, vas. Ahora, impedir por todos los medios que entres a hacer un trabajo, a decir, a informar, a hablar de lo que tú sabes, a hablar de lo que tú sabes y a enriquecer a estudiantes, tanto ella como cualquiera, me da igual, me da igual si se llame Macarena Olona o se llame Pepita Martínez, me da lo mismo, sea de derechas, de izquierdas, de centro o medio presionista, me da igual. Yo he vivido en esa facultad, yo he estudiado ahí y ahí he entrado a dar una conferencia quien haya sido desde insignes comunistas hasta gente de lo más conservador. Y jamás he visto esto, nunca. Me dio mucha, mucha, mucha vergüenza ver esto. Y sobre todo, lo que más vergüenza me dio es que el decano de la facultad y la rectora de la Universidad de Granada no impidiesen esto, sabiendo que esto estaba convocado con mucha anterioridad y que se iba a liar. Y ahora en Murcia, pues, está pasando tres cuartas de lo mismo. Porque han circulado muchos comunicados, muchas de la asamblea de estudiantes contra el fascismo en nuestras aulas, fuera fascismo en nuestras aulas, etcétera, etcétera. Y justamente, no sé por qué motivo, en vez de ponerla, en vez de que dé la conferencia en la facultad de letras que está bastante más alejada, la han puesto en pleno centro, en pleno centro de Murcia en la facultad de Derecho. En fin, no sé cómo va a acabar esto y luego me enteraré de qué ha pasado. Pero no le, no, no auguro que haya tenido un buen principio. Bueno, estamos en un país, Mar, desgraciadamente, estamos en un país cuya, parte de cuya sociedad está enferma, está podrida, porque aquí, pues, puedes defender la pederastia y no pasa absolutamente nada. Aquí, bueno, pues, siendo presidente del Gobierno de España o sentándote en el Consejo de Ministros, es decir, formando parte, nada más y nada menos, del Gabinete, del Poder Ejecutivo, pues, puedes decretar estados de alarma ilegales, puedes someter a las Cortes Generales a un cierre de facto, pues, durante seis, siete, ocho meses. El Tribunal Constitucional, por supuesto, te puede rejonear por estas cosas que digo, o te puede rejonear o te puede tirar de las orejas por la inconstitucionalidad de no menos de 50 o 52 decretos. No pasa absolutamente nada, porque aquí hay gente que, con tal de que no vuelvan a los farceltas, pues, traga con todo, ¿no?, y teniendo 20 pavos en el bolsillo para tomar unos mejillones y unas cañas, le da todo absolutamente lo mismo. Ahora, no vayas a dar una conferencia en libertad, como ha hecho Macarena Olona, simplemente, bueno, pues, desde su punto de vista, como abogada del Estado que es, que algo sabe, para hablar de la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma, que simplemente por el mero hecho de llamarse Macarena Olona, es una peligrosa fascista. Esta gentuza, el único lenguaje que entiende, porque aquí podemos consumir horas y horas de explicaciones técnicas, jurídicas, políticas, incluso de higiene democrática, con esta gentuza no vale. El único lenguaje que entienden es el suyo. Cuidado, y estoy diciendo exactamente lo que quiero decir. No estoy incitando a nadie. Lo que estoy incitando es a la gente a que sea valiente. Estoy seguro de que esta tarde muchos estudiantes de buena fe querrían haber estado ahí y si no han ido es por miedo a que les señalen sus compañeros y les llamen fascistas y les llamen nazis. ¿Sabéis el último sitio donde, bueno, en Cataluña, pero yo en Cataluña no vivo, pero el sitio donde yo más he visto esto, cuando era muy jovencito y después ya en mis primeros años periodísticos, en el País Vasco, donde los batasunos anotaban, espiaban, seguían, eran chivatos, criminalizaban a los que luego ETA asesinaba. Es el mismo modus operandi que sigue. No solamente la extrema izquierda, que si fuera la extrema izquierda, no, no, es que lo sigue la izquierda. Por eso, aquí ya sostenemos, Mar, que los socialistas ya son iguales que los comunistas. Igual. Y es una práctica nazi, como hablamos el otro día. Es una práctica nazi. La relación, el señalar con el dedo. Este ha ido, este no ha ido. Yo he estudiado en libertad absoluta en esa universidad. A mí nadie me ha señalado, ni yo he señalado a nadie por sus ideas políticas ni por nada. Y cada uno iba a la conferencia que le parecía bien y le daba la gana. Jamás. Si algo nos enseñaban era respeto y ahora no lo hay. Pero ni valores tampoco. Y como tú bien has dicho, bueno, en Cataluña tenemos el clarísimo ejemplo de estos jóvenes valientes de Sacabat que se han revelado ya contra todo, contra toda la porquería establecida en la universidad catalana. y esto poco a poco se va pareciendo más a un polvorín. Está claro. Fuera fascistas de la universidad, pero los primeros que tenían que estar fuera de la universidad son estos. Son los fascistas, son ellos. La universidad no debe ser el tempo del pensamiento crítico y del conocimiento y de la libertad. Y esta gentuza, que más de la mitad de ellos no sabe hacerlo con un canuto, son los que no deberían tener cabida. Efectivamente. No deberían tener cabida. Está claro. Oye, hazme una valoración rapidita, que ayer ya tocamos el asunto por extenso con Guadalupe Sánchez Baena. Pero bueno, pues tú, que eres una excelente letrada también. Oye, ¿tú qué conclusión has obtenido de las palabras de la ministra de Igualdad, de Irene que si quiere bolsa señora Montero, acerca de que los chavales, los críos o las crías o les críes, así ya chiquititos, puedan decidir con quién se lo hacen o con quién no se lo hacen? No. Digo que Irene Montero tiene tres criaturas. Me voy a quedar ahí porque ya hay una horda también de fascistas en Twitter criminalizando y pidiendo cierres de medios de comunicación y amenazando con llevar a la Fiscalía por delito de odio a este o al otro o al otro. No, coño, pero si dijo lo que dijo. La primera que tenía que ir a la Fiscalía es ella. Efectivamente. Pues decir lo que dijo. Una ministra del Gobierno no se puede permitir el lujo de equivocarse en lo más mínimo si es que es una equivocación. Yo lo pongo muy en solfa todo. Lo pongo muy en solfa. Pero esta chica, esta criatura que debe tener un trauma importante para decir las cosas que dice y además si te fijas, Eurico, tú que también entiendes bastante de comunicación, tanto verbal como no verbal, esta chica está siempre crispada, está enfadada contra el mundo. Lo dice todo con una cara tremenda, como de odio, o sea, destila odio en todo lo que dice. No se equivocó. Esta es otra, como Yolanda Díaz, que tiene la parte mandibular, la tiene siempre muy crispada. Siempre están crispada. Deben rechinar mucho los dientes. No sé por qué pasa eso, pero yo constato que es así. No digo más de lo que están haciendo. Están bastante cabreadas siempre. Lo que pasa es que Yolanda Díaz es el modo cursi y esta es el modo ordinario, barrio bajero. Pero, vamos, vienen a ser igual de taradas estas dos y digo taradas y lo digo con todo el conocimiento porque no se puede consentir las palabras que dijo esta señora antes de ayer. Y sobre todo no se puede consentir que siga al frente de un ministerio. Y no se puede consentir que estemos en un país tan absolutamente bananero que nadie haya puesto a esta señora en la calle o como mínimo le haya pedido explicaciones. Porque las palabras que dijo son muy fuertes. Todo el mundo salimos en redes como una turbamulta. Normal, normal. Estás dando pie a que se piense que la pederastia es legal. Vamos a ver que un menor de 16 años con consentimiento, sin consentimiento o bajo chantaje o sin chantaje es víctima de abuso si mantiene relación sexual con un adulto. Y punto. Y punto y final. Ya está. Ahí no hay más que hablar. Y a los niños ni tocarlos. Y yo creo que ya, como allá anoche Lupe se explayaría con esto, pues yo solamente decirte esto que me parece aberrante. Me parece, para mí, la pederastia, la pedofilia, todo lo que tiene que ver con los niños, me parece lo más execrable que se puede hacer. A mí me sorprende, porque dentro de Mar, luego ha salido, esta no solamente no ha pedido disculpas, sino porque como chulas, son un rato chulas. Sí, mucho. Se han apoyado. Es una palabra muy castellana. Pues lo que han salido es cuatro o cinco de las que le preparan la tarta y asesores y chupan tal en Twitter, pues diciendo, interpretando, haciendo una exégesis de lo que ha querido decir la ministra y que los fascistas no han entendido de las palabras de la ministra. No, las palabras están muy claras. Y además no me sorprenden, porque esta individua es de la misma cuadra ideológica que el marido de Mónica Oltra, que creo que está condenado por abuso. Por abuso. Ahora, ya me hago un lío con los abortos legislativos de estas chavalas. Ya no sé si todo es abuso, si todo es violación, si todo es agresión. Bueno, creo que el ex marido de Oltra ha tenido ahí un lío con eso. Y también en los centros, como nos cuenta de vez en cuando nuestra buena amiga Manuela Cañadas, en los centros de menores de Baleares, pues creo que también, y ahí gobiernan también, los nazi, onalistas, los socialistas, los comunistas, tienen también un problema con eso. A ver si es que la izquierda va a tener un problema con el abuso a menores, con los abusos sexuales a menores. Yo creo que va por ahí la cosa. Como tú y como yo lo estamos empezando a pensar mucha gente, la verdad. Y digan lo que digan y se empeñen en arreglarlo como se empeñen en arreglarlo. No, no, no hay arreglarlo. Está dicho, está dicho. Y una ministra que tiene tantísimos asesores, que tantísimo dineral pagamos, que asesoren a esta individua, no se puede equivocar. O sea, una ministra no se puede equivocar cuando sale a decir algo. Y sobre todo cuando va a tratar un tema tan sumamente delicado como este. No se puede equivocar. No se le está permitido el error. Y si ha sido un error, tienen la opción de rectificar. Y si lo ha rectificado, es que ha dicho simplemente lo que quería decir. Ya está claro. Oye, Mar, tenemos noticias. Hoy son varios medios, varios digitales los que inciden en el asunto. Unos a favor, otros en contra. Unos desde la izquierda y otros desde la derecha. De que Feijóo, bueno, pues está o tiene la voluntad de aguantar hasta el final las presiones brutales que está sufriendo para que se avengan los planes del Sátrapa de no de renovar el Tribunal Constitucional, de hacerlo a su modo y medida. Esteban González Pons, que es la persona responsable de asuntos jurídicos del Partido Popular, se está trabajando esto en Bruselas. La semana que viene está aquí el comisario de Justicia Comunitario. Esto, al final, Carlos Lesmes, al que yo respeto mucho, personal, por supuesto, y como eminente jurista que es, pero constato simplemente como analista o como periodista que siempre va a reparar el mismo lado, pues creo que incluso está dispuesto a dimitir para facilitarle al figura lo que no es más que el control del máximo órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional sino político, como se señala siempre con razón. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, para que otra cosa que tiene negociada el figura, con Oriol Junqueras, este delincuente al que indultó el Consejo de Ministros, no sea delito volver a hacer lo que van a volver a hacer. Si les da tiempo, que es volver a convocar un referéndum payaso sobre la independencia de la republiqueta. Pero para eso, claro, necesita el figura tener siete, no ya consejeros socialistas, siete sanchistas contra cuatro conservadores. ¿Tú crees que al final van a perpetrar el control y la destrucción de facto y la voladura del Tribunal Constitucional? A ver, Eurico, yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que impere la sensatez y quiero pensar que el comisario de justicia europeo, Reinder, que parece ser en contacto con Feijó y tal para aguantar el tirón y que ha pedido que, por favor, sean los jueces los que elijan a los jueces. O sea, que aquí el primer error es el sistema de elección, tanto del Consejo General del Poder Judicial, que por su bloqueo está dificultando la labor del Tribunal Supremo y, por otro lado, la renovación también del Tribunal Constitucional, como tú has dicho, que no es un órgano judicial, sino político. Yo de verdad deseo, deseo por el bien de España y de la separación de poderes que debe imperar en una democracia que no se consume la satrapía de nuestro amigo Antonio y que tanto Feijó como el ESMES, a quien también personalmente respeto mucho, aguanten el tirón y Bruselas intervenga de alguna manera. Ojalá. Una última cuestión muy rápida, Mar. Quiero aprovechar que te tengo con nosotros este viernes por la noche, aunque no es tu especialidad el derecho tributario, pero no puedo por menos de preguntarte sobre ese nuevo fantasma legislativo, ese nuevo globo sonda que ha lanzado estos demagogos, este rollo tan manido del impuesto a los ricos. El impuesto para ricos que plantea Sánchez ya estaba en la propuesta fiscal de Juan Novato para Madrid. Juan Novato no juega en ningún equipo, ni en la Copa Davis. Es un tío nuevo que sacó hace poco tiempo el PSOE de Madrid para intentar recoger los despojos de lo que habían dejado Gabilondo y unos cuantos más. ¿En qué se basa esta propuesta fiscal? Bueno, pues en esencia yo se lo resumo, porque el otro día, a tenor de las pistas que dio Chusa Montero, la ministra de Hacienda, pues parecen decididos a implantar, aunque sea temporalmente, bueno, pues grabar la renta a través de vía patrimonio de todos aquellos que tengan más de un millón y medio de euros. Primera cuestión que siempre señalo, lo hago con economistas como el doctor Lacalle, como María Blanco, lo hago contigo que eres jurista, este lío que tiene la izquierda entre renta y patrimonio. El 1% de la población mundial, acapara el 90 y tantos por ciento de la riqueza. Oiga, ¿me está usted hablando de renta, de patrimonio o de qué coño me está usted hablando? Eso para empezar. Luego, dicen que solamente van a grabar los beneficios especulativos. La parte de la renta de cada paisano que con su esfuerzo y su trabajo, porque lo ha heredado, suponemos que no ha robado ni ha matado para conseguirlo, pues y supere ese umbral, la parte, digo, que venga o que sea, provenga de una fuente especulativa. Y ustedes qué coño saben qué parte de la base imponible o del patrimonio de cada uno proviene de la especulación. Tercero y fundamental, pero existo del patrimonio, por resumir, que lo hablábamos antes fuera de cámara, pero exista es una figura anacrónica que no existe prácticamente en ningún país del mundo, que jamás, ni cuando yo estudiaba derecho tributario hace 1.500 años, ni cuando tú estudiabas derecho, ya sabíamos que jamás tuvo un afán recaudatorio, lo se utilizaba para cruzar datos con otros impuestos, con otras figuras, como básicamente el impuesto a la renta de las personas físicas, y que además siempre tuvo unos efectos recaudatorios, valga la redundancia, es decir, pues muy pobres, muy limitados, era muy poquita gente y muy poquito lo que se recaudaba por esto. Una vez más, demagogia y populismo orientado a seguirle comiendo la cabeza o a los más sectarios o a los más desinformados. Otro sí digo, si ponen en marcha esta reforma fiscal, al mar, joden a medio partido, porque aquí la pasta ahora la tienen los socialistas y los podemongers. La tienen ellos. Bueno, vamos a ver, esto yo, nuestra amiga Marisú Montero, que salió tan entusiasmada, decir que, es que Hacienda estaba trabajando en esto, esto, ahora ya la prensa, cómo lo ha sacado, pues ahora ya lo decimos nosotros, que, vamos a ver, esto es una concesión, como bien has dicho tú, con carácter temporal, esto es una concesión al pataleo de Podemos, porque, como acabas de decir, ahora los jodidos son ellos, a ver dónde encuentras tú ahora un impuesto, o sea, a ricos a quien aplicarle el impuesto. ¿Habrá cosa más clasista y más fea que lo de ricos y pobres? ¿Habrá cosa más antidemocrática y todo? Que él se distingue que es un impuesto para ricos y que es, defíname, carácter especulativo. ¿Qué es especulativo? ¿Qué es especulativo? ¿De dónde he sacado yo mi dinero? Vale, yo con el fruto de mi trabajo. Ya se lo demuestro yo, en el IRPF ya le digo yo de dónde sale el dinero. Creo que está suficientemente explicado. ¿Esto es doble imposición, Mar? Es doble imposición, efectivamente. Bueno, el impuesto del patrimonio es doble imposición, igual que el impuesto de sucesiones. Son bienes que ya han tributado antes. Si tributan una vez, no tienen por qué tributar a veces. Estaríamos ante un ejemplo, yo no soy economista, ya te digo, ni experta en derecho tributario, pero yo veo un caso de doble imposición. Y un impuesto que no sirve realmente para nada. No tiene efectos recaudatorios, no tiene efectos recaudatorios y recauda muy poco. Porque son muy pequeñas, o sea, un poco número de personas que tributarían por este impuesto. ¿Vale? Y un millón de euros, pues bueno, hoy en día, y con la que está cayendo en España, a ver quién tiene un millón de euros. Un millón y medio de euros. ¿Qué van a recaudar de ese impuesto? ¿Estos son capaces de empezar? Han entrado en una guerra, Eurico, han entrado en una guerra del tema de las comunidades autónomas, como sabes, gobernadas por el PP, tanto Andalucía como ahora Murcia, lo anunció también ayer López Miras, desaparece el impuesto del patrimonio y a ello eso le da pataleta, porque lógicamente, ahora salió, el otro día, antes de ayer, creo que fue, escribá muy cabreado, diciendo que hay que centralizar la tributación y tal, pero vamos a ver, vamos a ver, si vosotros sois los primeros que descentralizasteis todo y el concierto vasco y los catalanes, de verdad, le vaya a quitar, o sea, esta gente, lo mismo te dice Diego que te dice Diego al día siguiente. Y no son, ni más ni menos, que como esto era una propuesta de Podemos, lo del impuesto de los ricos y ese afán que tienen de señalar con el dedo todo lo que tenga, todo lo que huela a dinero, que al fin y al cabo, que al fin y al cabo, y no se nos olvide, aunque yo, eso no lo quieren ver, la gente que tiene esas cantidades de dinero y de patrimonio son la gente que invierte en España, son la gente que crea trabajo, que crea empleo, vea sea Amancio Ortega, por ejemplo. El PSOE le está dando una pequeña concesión, creo yo, para luego, o sea, si lo aprueban, si lo llegan a aprobar, ese impuesto, pues yo creo que le va a durar diez minutos, diez minutos porque no va a ningún sitio. Y es un impuesto que en ningún país existe prácticamente ya, en Francia se eliminó también porque no funcionó nada, el impuesto sobre las grandes riquezas y que efectivamente no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser, nada más que política, por sus devaneos, estos devaneos entre el gobierno de coalición, de ahora yo quiero esto y ahora tal. Y entonces, como de vez en cuando, pues, su sanchidad les tiene que dar un poquito, anda, venga, toma, un poquito, un poquito de lo que pedí, os calláis un ratico y así ya, ¿sabes? Y así estaremos hasta el final de la legislatura. Bueno, afortunadamente cada vez queda menos. Yo tengo ganas de que algún día le pregunte la agencia tributaria a don José Bono, a quien Dios guarde muchos años, presidente del Congreso que lo fue y ministro de Defensa, ¿de dónde se acaba tanto como destaca? Ya sé que seguramente pues tendrá hecha algún tipo de declaración de bienes y tal y vete todo a saber lo que tendrá a su nombre, pues, 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 lo justo tendrá el hombre a su nombre porque cada pobre Bono pues toda la vida, oye, como ministro y como presidente de comunidad autónoma y presidente de las Cortes pues se gana lo que se gana, 80, 90 mil, 100 mil euros al año y tal, ¿no? Pero esto que se ha publicado y que llevo yo leyendo de las hípicas y de propiedades inmobiliarias y de áticos en Madrid, la calle Velázquez o no sé dónde que estoy seguro no tiene nada que ver con él, claro, que le pregunten a Felipe González, a San Felipe González, San Felipe González, qué parte de su renta pues, la ha obtenido, digamos, en territorio nacional y está sometida al gravamen del fisco español, qué parte de su renta está exenta, desconozco a estas alturas la residencia fiscal de San Felipe González que dicen, yo no lo sé, dicen que tiene un casoplón en Tánger de puñetera madre porque aquí nos perdemos con peanuts, como dicen los americanos, y tener un chalengal a pagar, si esto es de mataos, esto es desgraciado, hombre, unos chavales que salen de Vallecas, hay un chalengal a pagar, aquí los que tienen pasta de verdad son los antiguos atrapas socialistas, dicen, yo no lo sé, el Bono, el Felipe, el otro, el otro, estos, como les apliquen a estos el impuesto a los ricos, joder, nos quitan de golpe 10 puntos de deuda pública del PIB, eso lo quiero yo ver, Mar, yo también, yo también quiero verlo, pero no sé si lo vamos a llegar a ver, la verdad, qué lástima, qué lástima, tenemos lo que nos merecemos, doña Mar Rodríguez, jurista, y buena además analista política, gracias por haberme acompañado esta noche en la retaguardia, cuídese, y buen fin de semana. Buen fin de semana, Eurico, gracias.